El amor está escondido, no lo pude hallar Desde que miré tus ojos queriendo llorar Ahora no me queda otra más que aceptar Que mi destino es estar solo la eternidad El amor está escondido, no lo pude hallar Desde que miré tus ojos queriendo llorar Ahora no me queda otra más que aceptar Que mi destino es estar solo la eternidad He cambiado tus risas por un frío motel He votado tus teamos por un cuanto es He rentado compañía sin saber quién fue Se fueron mis esperanzas cuando te engañé Me lo merezco pues yo solo me traicioné Dañando a la persona en la que más confié No soy distinto del que niega su color de piel Aborrezco las mentiras pero te engañé Me voy de tu lado pues te traicioné Solo llevaré una foto pues que vean te ves Los recuerdos de tu mente no los borraré Recordando diariamente lo que pudo ser El amor está escondido, no lo pude hallar Desde que miré tus ojos queriendo llorar Ahora no me queda otra más que aceptar Que mi destino es estar solo la eternidad El amor está escondido, no lo pude hallar Desde que miré tus ojos queriendo llorar Ahora no me queda otra más que aceptar Que mi destino es estar solo la eternidad Son malos mis pensamientos Como un 14 de febrero sin poderte hablar Solo estoy entre lamentos Como una estrella alejada que sin nadie está Son malos mis pensamientos Como un 14 de febrero sin poderte hablar Solo estoy entre lamentos Como una estrella alejada que sin nadie está Soy egoísta y lo siento Que aunque tú seas feliz contigo quiero estar Soy bipolar, estoy sonriendo Mientras mi alma se hunde entre mis lágrimas Soy egoísta y lo siento Que aunque tú no seas feliz contigo quiero estar Soy bipolar, estoy sonriendo Mientras mi alma se hunde entre mis lágrimas Estoy malo pero no los quería dejar sin video, ¿ok? El amor está escondido, no lo pude hallar Desde que miré tus ojos queriendo llorar Ahora no me queda otra más que aceptar Que mi destino es estar solo la eternidad El amor está escondido, no lo pude hallar Desde que miré tus ojos queriendo llorar Ahora no me queda otra más que aceptar Que el destino es estar solo la eternidad